8 de la mañana con 6 minutos y durante la presentación del informe de incidencia delictiva del primer trimestre de 2022, bueno pues se informó que la entidad muestra una tendencia significativa a la baja, lo que mantiene a Tlaxcala como la segunda entidad más segura del país, dato que reconocieron los diferentes sectores de la sociedad. Los presidentes de la Canacintra y Coparmex, Marcos del Rosario y José Noé Altamirano Islas, señalaron que el sector empresarial trabaja coordinadamente con los tres niveles de gobierno con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad a través de propuestas y observaciones que han entregado a las autoridades correspondientes. La gobernadora está muy empeñada en meterle a la seguridad mucho, lo anunció en la mañana, son 300 millones para el nuevo C5, eso habla de que la gobernadora no va a bajar la guardia en la parte de la seguridad del estado y obviamente los empresarios necesitamos siempre tener seguridad. Hemos trabajado muy, muy vinculados con el general de la zona, con el general de la Guardia Nacional y con el secretario de seguridad del estado y realmente todos los, por lo menos la parte del Alconorte, que era un tema muy malo para nosotros, se ha disminuido. Nosotros desde la Coparmex señalamos que es muy importante vigorizar la seguridad pública como prioridad en el estado. También es importante decir que la inseguridad no debe tolerarse, es algo que debe seguirse trabajando día con día y que también el tema de la seguridad pública tiene que verse en tres contextos. El primero tiene que ver en cómo se da su evolución regional, su evolución en cuestión de tiempo y lo que tiene que ver con la evolución en políticas públicas para el combate al delito.